Hoy se han publicado las 10 plazas para policía local de Burgos, se suman así a las más de 20.000 aprobadas por el gobierno el pasado viernes. Las academias se preparan ya para aumentar el número de matrículas. La oferta de empleo público de la Junta de Castilla y León es como dos veces, casi tres veces más que la del Estado. Y luego quedan también las de las administraciones locales, ayuntamientos y diputación. Entonces, bueno, la parte del Estado es casi casi una quinta parte de toda la oferta de empleo público. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El juzgado especializado en cláusulas suelo de Burgos ha registrado 140 demandas desde que se puso en funcionamiento en junio. El Colegio de Abogados estima que esta cifra aumentará hasta las 1.000 sentencias durante el próximo año, un volumen muy superior al que está acostumbrado cualquier tribunal de la provincia. La carga de trabajo de este juzgado será insostenible, teniendo en cuenta que aproximadamente la estadística del año pasado son creo que alrededor de 200, 250 las sentencias que pone un juzgado de primera instancia en todo el año. Los co-directores de Atapurca esperan finalizar esta campaña la preparación de cueva fantasma e iniciar así en 2018 la excavación. Aunque falta todavía la adaptación definitiva, sería el primer yacimiento de la sierra donde se han encontrado fósiles de neandertales. Hemos completado toda la evolución humana en Euroasia. Probablemente el Homo se pese a un Homo erectus, una cosa de este tipo, no sabemos exactamente qué es, pero bueno, el Homo anteceso, que coge prácticamente de 900, 800, 700 mil años. Y el premio AXA de pintura rápida de la Catedral de Burgos ha buscado de nuevo la mejor estampa de la ciudad. Parte del importe de las obras vendidas en esta actividad se destinará a la restauración de la catedral para que se puedan seguir realizando trabajos de restauración y conservación. En deportes, Luis Alberto Hernando ha dejado claro que es el mejor corredor del mundo de carreras de montaña y añadió el europeo a su palmarés de este curso. El Urgales fue el dominador de la prueba desde el pistoletazo de salida cuando comenzó a abrir brecha junto a un atleta francés y a otro ruso. Mañana se esperan cielos despejados por toda la provincia y un ascenso importante de las temperaturas con máximas de 30 grados, un calor que continuará el resto de la semana. El juzgado especializado en cláusula al suelo de Burgos ha registrado 140 demandas desde que se puso en funcionamiento el pasado 1 de junio. El Colegio de Abogados estima que esta cifra aumentará hasta el millar durante el próximo año, un volumen muy superior al que está acostumbrado cualquier tribunal de la provincia. Establecer un juzgado único para resolver todas las demandas referidas a las cláusulas suelo de la provincia no ha sido una medida del todo acertada. Según el Colegio de Abogados, si ese trabajo estuviera repartido entre todos los tribunales de Burgos, los resultados mejorarían. Imaginen ustedes que si ustedes tienen una fábrica, tienen un negocio, les llega un camión de mercancía y deciden que si tienen 10 trabajadores, ese camión lo va a descargar solamente un trabajador. Bueno, pues evidentemente tardará muchísimo más. Los juzgados especializados se pusieron en funcionamiento el pasado 1 de junio. Desde esa fecha, en Burgos, se han interpuesto 140 demandas de las 1.000 que se estiman registrar durante el próximo año, una cifra muy superior a la que está acostumbrado cualquier juzgado de la provincia. La carga de trabajo de este juzgado será insostenible, teniendo en cuenta que aproximadamente, la estadística del año pasado, son creo que alrededor de 200, 250 las sentencias que pone un juzgado de primera instancia en todo el año. El Colegio de Abogados teme que este caso concreto pueda ser un puente para que los servicios judiciales terminen provincializándose. A nosotros nos parece un error, creemos que la justicia hay que acercarla al ciudadano y tenemos un sistema judicial en las provincias y en los partidos judiciales que hace que la justicia en principio pueda ser realizada allá donde está el ciudadano. En España se han registrado 15.800 demandas durante el último mes. El Consejo General del Poder Judicial estima que de aquí a un año la cifra aumentará hasta las 192.000. La Junta de Castilla y León ha instado a las operadoras a mejorar el acceso a Internet en el medio rural. Para impulsarlo, el gobierno regional ha convocado una línea de ayudas por 1.650.000 euros. Las compañías podrán beneficiarse hasta el 90% de la inversión. El acceso a Internet. Más de 13.000 hogares no disponen de conexión a alguna Internet y más de un tercio de los habitantes de Castilla y León no goza de una conexión de calidad. La Junta de Castilla y León ha convocado una línea de ayudas para municipios de menos de 500 habitantes por 1.650.000 euros. Subvenciones del 90% de la inversión, con lo cual entendemos que puede ser una ayuda importante para que esos operadores, sobre todo los pequeños, se dirijan al medio rural. Otra convocatoria es la del Estado, dotada de 13 millones de euros para Castilla y León. Esta subvención es para las operadoras. El 70% lo pone dinero estatal, dinero público, y el 30% las operadoras. Nos consta que ha habido operadoras, porque nos estamos reuniendo con las grandes y con las pequeñas, por ese importe de presentación de proyectos, por ese importe de los 13 millones de euros y hacia el mes de noviembre tendremos noticia por parte del Ministerio de qué proyectos y a qué pueblos se van a dirigir. Y allá donde no lleguen las operadoras está la alternativa del satélite. Supone una inversión de 400 euros, pero subvencionados por el Gobierno regional. La directora de Telecomunicaciones también se ha referido al cese del servicio de Iberbanda. Les hemos exigido el compromiso de no dejar sin servicio a ningún ciudadano que estuviera trabajando o tuviera acceso a Internet a través de WIMAS. Las cartas y la manera de dirigirse a los ciudadanos, aunque no son muchos, han cambiado completamente y les están ofreciendo tecnología de 3G y 4G allí donde tienen y donde no la tecnología satelital con una cuota de alta gratuita. Además del acceso a Internet, la Junta continúa facilitando satélites en aquellas zonas con problemas de cobertura de televisión. Enhorabuena. Ahora, también para acceder a tu caja, tendrás que mover un dedo, pero solo uno. Todo lo que necesitas de Caja Rural está a un solo clic. Desde tu ordenador o dispositivo móvil con Rural Connect. Aplicaciones donde encontrarás personas que te ayudarán ante cualquier situación. Caja Viva, Caja Rural y Rural Connect. Tecnología, pero con corazón. El pasado viernes, el gobierno aprobó la mayor oferta de empleo público de la última década. Más de 20.200 plazas para 2017 y 2018. Las academias se preparan ya para aumentar el número de matrículas. El tiempo medio de estudio es de unos dos años. Todos aquellos que quieran tener un trabajo para toda la vida tienen ahora una buena oportunidad. Pero hay que hincar los codos. Cada vez hay más academias que preparan a esos futuros funcionarios. La preparación la hacemos exhaustiva. De forma que salga perfectamente el alumno preparado. No podemos meter en el mismo saco a todas las oposiciones y a todos los estudiantes. Cada uno necesita su tiempo. Pero sí se aconseja estudiar una media de ocho horas al día durante dos años. El máximo posible. Si son diez, mejor que ocho. Y si tienen que ser menos horas, pues las máximas que puedas. Si te dedicas a una oposición, hazlo a tope. Te está esperando a un puesto de trabajo que es para toda la vida. No te vas a acordar nunca de si has estudiado mucho o si has sufrido durante unos meses. Durante sus estudios en la academia realizan dos simulacros de examen para corregir fallos. Y en el caso de los opositores a policía o guardia civil, también se preparan físicamente. Vamos a preparar a partir del 19 de septiembre una muy importante, que no se ha hecho nunca en Burgos, a nivel academia, que es la preparación para profesores de secundaria. En Castilla y León van a salir 1.500 plazas. A esta oferta estatal se sumará la del gobierno regional y las administraciones locales. La última, diez plazas de policía local para Burgos. Y el Partido Socialista de Burgos ya ha elegido a los militantes que acudirán el próximo fin de semana al Congreso Regional del Partido. Esther Peña encabezará esa lista junto a Daniel de la Rosa, la procuradora Virginia Jiménez, el alcalde de Medina de Pomar o la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Aranda. Un congreso donde se reelegirá como secretario regional de Castilla y León a Luis Tudanca. De las 10 enmiendas debatidas en el primer congreso fueron aprobadas 45. Y las filas socialistas perdieron este fin de semana a uno de sus compañeros. El concejal de Seguridad Ciudadana de Miranda de Ebro, Joaquín Muñoz, falleció la madrugada del pasado sábado tras una larga enfermedad. Era concejal del Ayuntamiento de Miranda desde el año 2011. Y cambiamos de asunto, Covarrubias ha celebrado su fiesta y mercado de la cereza durante unos días cargados de actividad, pero en los que se ha notado que la cosecha este año no ha sido buena. Solo unos pocos han podido llevarse a casa el preciado fruto de la localidad. Es la fiesta y el mercado de la cereza, pero encontrar este preciado fruto en Covarrubias no ha sido tarea fácil. Ha venido un año muy malo, ha habido heladas, luego ha venido un calor sofocante, que las ha amodorrado, que es como se dice aquí. Bueno, en total que la producción prácticamente ha sido mínima o inexistente. De hecho, en la 29ª edición de esta feria solo hemos encontrado un puesto de venta de este producto y a algunos afortunados. Mucho más difícil, el año pasado cogimos mejor, vamos. Sí, pero este año con la cosecha y eso, no ha habido mucha suerte. Y es que las cerezas aquí vuelan por su sabor. Es una cereza muy dulce porque es de las últimas que se recoge en toda Europa. Eso hace que tenga más horas de sol y ese nivel de azúcar se concentre más y le dé ese carácter, ese sabor. Lo que sí ha habido ha sido una cereza de oro. Este año la ha recogido la asociación Sad Hill, un colectivo que trabaja por el turismo cinematográfico en una comarca que acogió hace ya varias décadas el rodaje de El Bueno, El Feo y El Malo. Que podamos optar a este tipo de agardones, pues se agradece mucho. Es decir, que las cosas van por buen camino y lo estamos haciendo bien. Ahora solo queda pedirle a la Virgen de la Cereza que el año que viene traiga una buena cosecha. Y destacar la importancia vitivinícola de Aranda de Duro a través del teatro es el objetivo de la obra La Vasija Más Antigua del Mundo. Según esta historia ficticia, en esa villa burgalesa se halla un vestigio que convierte a la ciudad y a sus siete kilómetros de bodegas en la cuna del vino. ¿Se imagina que la vasija de vino más antigua del mundo fuera descubierta en Aranda de Duro? Esto es lo que plantea la iniciativa Teatro en la Bodega. Se ha organizado un evento con motivo del descubrimiento de la vasija más antigua del mundo durante las obras de restauración de la Bodega de las Caballerizas, que es la bodega en la que se representa la obra. El público de esta particular obra de teatro será guiado por los principales enclaves de la villa, tendrá su propio papel y compartirá escena con ilustres personajes que pasaron por aquí en algún momento de la historia. Nosotros interpretamos cinco actores, pero el resto lo interpreta el público, el resto de personajes, pues Hemingway, Pío Baroja, Federico García Lorca... Pero la joya de la corona está a diez metros de profundidad, la bodega de las Caballerizas. Tiene dos entradas y por una de ellas se puede acceder también en silla de ruedas para cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad que también puedan ver esta bodega. Bajar a las entrañas de Aranda para conocer desde allí su historia y el porqué de sus bodegas será posible todos los fines de semana hasta el 27 de agosto y también los días 14 y 15 de ese mismo mes. En Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares. Y hoy nos vamos también hasta Atapuerca porque los codirectores esperan finalizar en esta campaña la preparación y limpieza de los alrededores de Cuba Fantasma e iniciar así en 2018 la excavación. Aunque falta todavía la datación definitiva, sería el primer yacimiento de la sierra donde se han encontrado fósiles de neandertales. Por fin en Atapuerca se ha logrado completar el vacío en la evolución que suponía el no hallazgo de neandertales. El nuevo yacimiento de Cuba Fantasma ha conseguido que en la sierra haya homínidos de 1.200.000 años hasta la actualidad. Hemos completado toda la evolución humana en Euroasia. Probablemente el homo se pese a un homo erectus, una cosa de este tipo, no sabemos exactamente qué es, pero bueno, el homo anteceso que coge prácticamente de 900, 800, 700.000 años. Los pre-neandertales, lo que le llamamos que es de Bergensis, los neandertales y por supuesto Sapiensai. Y claro, esta cueva era la que nos faltaba. Aunque los sedimentos de la cueva podrían tener un millón y medio de años. Son unas brechas que no hemos encontrado en ningún otro sitio abajo. Y abajo sabemos que la cueva se vuelve a cubrir con sedimentos de hasta 1.200.000. Si esto ya se cubrió una vez, ha de ser muy anterior a esto. De nuevo, se volverán a plantear los sondeos y las dataciones en cuanto finalicen las tareas de limpieza y cubrimiento en 2018. Otra vez uno de los mejores de la sierra de Atapuerca. Ya lo decíamos siempre que este lugar está lleno, la sierra está llena de yacimientos. Hay muchos que conocemos o que intuimos, pero que no podemos abordar. Los codirectores aseguran que se están cumpliendo las expectativas de Atapuerca y que habría trabajo en los yacimientos para 500 años. Y el premio AXA de pintura rápida de Burgos ha buscado de nuevo la mejor estampa de la ciudad este fin de semana. Parte del importe de las obras vendidas en dicha actividad se destinará a la Catedral de Burgos para que se puedan seguir realizando trabajos de restauración y de conservación. Brocha en mano, cerca de 300 pintores se disponen a plasmar sobre sus lienzos la mejor imagen de Burgos y su entorno. Todos ellos participan en el premio AXA de pintura rápida Catedral de Burgos. Te gusta venir porque también ven los compañeros y eso todo un conjunto que cuando llega el momento, llega la fecha, pues a Burgos. En su vigésimo segunda edición el certamen valorará el riesgo. Para mí por lo menos tiene que estar Burgos ahí, a nivel de estructura, a nivel de colores, a nivel de ambiente. Y ellos lo saben. Trato de hacer un poco más creativo la cosa, no realista, fotográfico. Por eso ya está la fotografía, digo yo. Intentaré captar un poco la luz y los colores y mantener un poco la geometría dentro de lo que pueda. Pero hay quien va a lo seguro. La acuarela es muy rápida, es una técnica bastante rápida, bastante fresca, bastante dinámica. Y todo para contribuir a la conservación y rehabilitación de la Catedral de Santa María. Hay solamente que mirar la Catedral hoy, cuando nos acordamos cómo era esta Catedral hace solamente 20 años. Creo que era un dinero bien invertido. Parte del importe de las obras que se vendan se destinará a proyectos que cuidarán de este templo burgalés. Hoy conoceremos a los ganadores de ese premio AXA. Y mañana comienza el Festival de Folclore de la ciudad de Burgos, como es una tradición desde hace años. 16 grupos folclóricos, 5 de ellos internacionales, actuarán a partir de mañana por la noche en la Plaza de San Juan. Un festival que además podrán ver a través de esta casa de la Ocho Burgos a partir de las 9 y media de la noche y el sábado desde las 9. Una buena ocasión para conocer el rico folclore burgalés, pero también de México, India o República Checa. A veces sueño que voy en un mini. Es un mini naranja. Sueño que recorro la ciudad. Y es entonces cuando me despierto. Salgo de casa y vuelvo a la realidad. Cuidado con lo que sueñas. Mini desde 16.950 euros. El Burgos Club de Fútbol por fin ha deshojado la margarita y hace tan solo unas horas ha anunciado que Pache Salinas será el entrenador del equipo blanquinegro para la próxima temporada. Exjugador de primera en las filas del Athletic y del Celta de Vigo, el nuevo inquilino del banquillo del plantillo tiene 53 años y recala a orillas de la glanzón procedente del rápido de Bolsas Gallego, equipo con el que consiguió contra pronóstico el ascenso a la segunda división B. En anteriores aventuras, el vizcaíno dirigido a Gramanet, Ourense, San Andreu y al Melita de la Liga Maltesa. Y el mirandés también ha querido iniciar la semana con novedades y ha anunciado el fichaje de un viejo conocido, de Igor Martínez. El vitoriano regresa de esta manera a Anduba, donde ofreció un notable rendimiento durante las dos temporadas que defendió la camiseta rojilla. Llega después de haber militado las dos últimas campañas en las filas del Lugo, donde las cosas no le fueron demasiado bien. Ahora vuelve a Miranda para ser una de las piezas clave del nuevo proyecto de Pablo Alfaro. En baloncesto, el San Paolo Inmobiliaria está muy pendiente de la asamblea del ACB que se celebra en estos momentos en Barcelona. En ella, los clubes tienen que aprobar el acuerdo alcanzado por los representantes de la Liga en la mesa de negociación a tres bandas con la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes. Si se consigue el respaldo mayoritario de los equipos, se harán definitivamente oficiales las nuevas condiciones de ascenso, la cuota de participación de 1.600.000 euros, a pagar en plazos de 400.000 y el presupuesto mínimo de 2,3 millones de euros. Y continuamos con ciclismo porque poco a poco se van conociendo oficialmente los equipos que tomarán la salida en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a Burgos. Hasta el momento han confirmado su presencia dos escuadras, la World Tour, la Sky y Dimension Data, tres continentales profesionales, Caja Rural, Cofidis y Bini Fantini y dos continentales, el Euskadi Murías y el Burgos BH. Y precisamente hablamos ahora de un Burgos BH que consiguió el objetivo de meter a uno de sus corredores en el top 10 del Gran Premio Torres Vedras. El gallego Pablo Torres demostró su excelente pico de forma tras superar una grave lesión y se metió con los mejores de las etapas más exigentes de la prueba lusa. Además, el equipo burgalés rozó la victoria de etapa con Igor Merino, que fue cazado por el pelotón a falta de dos kilómetros para el final del primer sector de la tercera jornada. Y dejamos el ciclismo. Luis Alberto Hernando dejó claro que a día de hoy es el mejor corredor del mundo de carreras de montaña y añadió el europeo a su palmarés de este curso. El burgalés fue el dominador de la prueba desde el pistoletazo de salida cuando comenzó a abrir brecha junto a un atleta francés y a otro ruso. Poco a poco el ritmo impuesto por Luis Alberto le permitió abrir una brecha más que notable y entrar en la meta con 13 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado. Dejamos la montaña y pasamos al tartán porque Marina Peña volvió a mostrar que es una de las mayores promesas de la marcha española y se proclamó este fin de semana campeona de España Junior de los 10 kilómetros marcha. La burgalesa dominó la carrera de principio a fin y entró en la línea de meta con un tiempo de 50 minutos y 55 segundos por delante de la gallega Antia Chamosa. Esa buena marca permitirá a Marina participar en el próximo campeonato de Europa. Con estos dos buenos resultados desportivos nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo con Andrea Ibáñez y a las dos y media a las siete las noticias de Castilla y León que pasen una feliz tarde. Adiós. En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo Calle Vitoria 28 En nuestra provincia este martes 11 de julio disfrutaremos de cielos despejados y aumento de las temperaturas sobre todo por el norte y el noreste donde amaneceremos con nubes bajas que se irán aclarando a lo largo del día. Por el este cielos despejados y temperaturas que alcanzarán prácticamente los 30 grados. En la capital nos olvidamos de las nubes y las lluvias de los últimos días vuelve el sol y lo hace con fuerza. Regresa el calor con temperaturas que alcanzarán los 29 grados. En el oeste de la provincia misma dinámica cielos sin nubes y temperaturas propias del verano. Por el suroeste algunos intervalos nubosos podrían sorprender por la mañana nubes que desaparecerán a lo largo del día. Temperaturas máximas que rondarán los 30 grados. Por el sur y el sureste el sol brillará con toda su intensidad. Y por la zona de la sierra temperaturas ligeramente más bajas que en el resto de la provincia y algunos intervalos nubosos. Resumiendo mañana en Burgos Capital amaneceremos con intervalos nubosos que se dispersarán a lo largo de la mañana para disfrutar por la tarde de un cielo despejado. Temperaturas en torno a los 30 grados. En los próximos días el verano seguirá con nosotros cielos despejados y temperaturas altas que descenderán a partir del viernes. ¡Cumplimos 8 años! ¡Somos parte de ti! En Lexus hemos recorrido un largo camino. Hemos inventado la tecnología híbrida y alcanzado la máxima eficiencia en cada detalle. Siempre vamos un paso por delante. Hoy el tiempo nos da la razón. Lexus CT200H híbrido 4.000 euros de equipamiento 200 euros al mes. Lexus Creating Amazing. ¡Ven a Turco! Mueble joven y precio fácil. Domo un espacio donde imaginar y crear tu cocina y baño para hacerlos prácticos y bellos y sobre todo muy tuyos. Somos Domo diseño y calidad para todo el mundo. Domo cocinas y baños en calle Santa Clara 21. David Sebastián desde siempre produciendo vinos de Rivera del Duero de alta calidad nos sorprende con 86.400 un vino un vino para disfrutar todos los segundos de tu día y de la familia 947 presenta su rioja burgalés 947 tu rioja burgalés porque las grandes pasiones hay que vivirlas pon Tinto Arroyo en tus mejores momentos para chatear en tus comidas celebraciones y hasta para regalar de la mejor selección de sus viñedos Tinto Arroyo barrica crianza reserva o vendimia seleccionada Tinto Arroyo Rivera del Duero de venta en área de servicio selde Villagonzalo en grupal o en el 947 532 444 ¿Te gustaría mejorar tu sonrisa? Centro Dental Virgen del Manzano con su gran equipo de profesionales cuida de tu salud dental y de tu sonrisa con la tecnología más avanzada blanqueamientos dentales carillas de porcelana expertos en implantes ortodoncia y periodoncia Centro Dental Virgen del Manzano profesionales de toda la vida ahora en Avenida Cantabria 5 Tu carta favorita Tu tapa favorita Tu terraza favorita Restaurante La Favorita en calle Avellanos 8 Descubre el poder de los gestos Nuevo Golf con control gestual Hacemos realidad en el futuro Volkswagen En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos Tillar de Silos y Torre Silo Aroma Cuerpo y sabor Cillar de Silos y Torre Silo Descúbrelos Restaurante Polvorilla de nuevo con los burgaleses nueva gerencia y renovadas instalaciones un referente en Burgos donde podrá disfrutar de los mejores desayunos o tapear los mejores pinchos y raciones y en las noches de verano disfrute de sus copas especiales en su confortable terraza Restaurante Polvorilla Plaza La Libertad 2 Poner un cortacésped habría sido una buena idea probablemente pero en el nuevo Dacia Sandero hemos preferido darte un año de seguro gratuito que eso sí que es útil y ahora llévate el nuevo Dacia Sandero desde 6.700 euros con seguro gratuito así de sencillo He venido a retenerlo un año más y pretenden que siga por muchos años estando en la disciplina del Fundación Grupo Norte por cierto que el BSR ya sabe que comienza la liga el 15 de octubre en casa en el Pilar Fernández Valderrama será recibiendo al Clínica Rincón a nivel de Málaga Bueno pues como decimos la noticia de la mañana Sulaiman Marret ha sido ya confirmado como cuarto fichaje oficialmente para el Real Valladolid Medio Centro Internacional con Gambia lleva llega con 20 minutos son policías perdone señor Guti le importaría ponerse las esposas esto como le tengo que detener son protectores tiene que salir para adelante ya verás como si son vigilantes leele sus derechos y bájalo al caladozo son compañeros menos mal que el miedo te entra ahora y no cuando estabas en la azotera Polines en el corazón de la calle de lunes a viernes en la 8 Y si fuera verdad que yo tengo una familia muy rica ¿Usted lo conoce? Yo soy un Santa María Para conocer a su verdadera familia deberá pagar el precio más alto Los errores del pasado nos pueden salir carísimos Elisenda El desprecio Y no voy a permitir que me arrebaten lo que es mío De lunes a viernes en la 8